El Polo Norte Esta será la última expedición que hará mi marido Y debo estar allí con él Creo que debería esperar hasta que pase el invierno Ha llegado muy lejos Mi marido vive para llegar cada vez más lejos Por eso están ustedes Saldremos hacia el norte dentro de tres días Dios me ayudará ¡La capó! Es la naturaleza, es ella la que dicta las normas Y es más poderoso que cualquier Dios que pueda tener usted Eso no tiene nada que ver, no lo hago por Dios Lo hago por el Teniente Piri Vuelve en barco ahora Josephine morir aquí Muerte viene cuando Sol duerme Yo llamo a Alaka Alaka, mujer También mujer ¿Por qué siempre están sonriendo? ¿Y qué hace esperar a Alaka? Hombre ¿Sabes lo que es el amor? Come con persona cuando no está Duerme con persona cuando no está Ríe con persona cuando no está Sabemos dónde estamos Nuestras vidas tienen un precio Que marcamos nosotros Pero algún día tendremos que pagar ¡Alaka! Nadie quiere la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!